...en Mañana Dorada, porque llegan ellas, acompañadas por una de sus amigas de hace más tiempo. Veo, están ahí atrás. Sí, mientras Meli termina de emperifollarlas. Vestidas con una especie de tono oriental que me gusta y mucho. ¡María Emilia, María Eugenia, María Laura, la trillita de oro! ¡Buen día, buen día! ¡Buen día, buen día! Pero cómo le va. ¡Qué bonita, qué mona! ¿Qué? ¿Qué mona? ¿Qué mona? ¡Por Dios! ¡Qué mona! Es bata de cama, yo creo que ahora... Sí, ¿no? Pero parece medio un kimono, ¿no? Yo dejo oversize, como dicen, extra large. O sea, que si vos lo tenías guardadito porque como medio en invierno no te la pones porque es más de verano para salir de la cama, ponete un jean y una remera. Y va. Y va, y va perfecto. Y va. Está bonito. Me gusta, la verdad que me gusta. No es mi look. No es. Pero, pero me lo puse. No tiene ni idea. No sabemos bien cuál es su look todavía, ¿eh? ¿Mi look? Porque usted en general es despojada directamente. Yo soy despojada, pero esto es como que salí de la cama y no me puse nada. Aquí como estoy. Este es mi look. Según Lara, tu look es... El look es 90, 60, 90 en sueños. Es no look. Claro, claro. Es no look. Es un cachitito más ajustadito. Ajustadito. Es un cachito. Apretado como un calzoncillo de mono, decía mi viejo. Este es mi look. Este es mi look. Sí, te gusta. Bien, Eugenio. Sí, bueno, lindo. ¿De quién son estas tan amorosas? Paula y Agustina Richie. Richie. Miren qué lindo. Y la de Eugenia, la bata abajo, tiene todo... La bata abajo. Es un amor. Mirá, subir un poco. Mirá, ahí está. Perfecto. Qué lindo el voladito. Las camillas también son re lindas. El nuestro es un... Pero el nuestro viene con tajo. Sí. No viene volado, pero viene con tajito. Y creo que tiene una cosa, es un tajo. Mirá, muchísimo esto. Mirá qué lindo. Se usa muchísimo. Se usa mucho. Muy lindo para las mujeres de unos 60 o unos 90 y dos metros. Porque la verdad que esto es como... Pero estoy... ¿Cómo lo lleves? Porque... A ver, correte. Correte para atrás. 40 pasos. Si vos... Mirá. Tiene... Tiene movimiento. Gracias. Mirá, así. Pues estás ajustada abajo. Qué lindo. Y te lo pones acá, sí. Es mi estilo. Es... Es bárbaro. Un vestidito ajustadito. Tú no entiendes nada, Emilia. No entiendes nada. Mirá, mirá. Te pones un vestidito ajustadito. Claro. Esto para no estar... 90, 60, 90. No pluralices. No tenemos... Tú no tienes que... No tenemos edad. Pero a veces puede ser un tajo. Ah, y los aritos. También todo de ellas. Todo de ellas. ¿Todos de ellas? Todo. Ah, qué lindo. Son divinos. Pero divinos. Hermosos divinos. ¿Muestrás de los míos? Sí, ahí está. Ahí lo muestra. No tenés cara de croata, de serbio o ruso. Sí, medio rubio. ¿Sí? Es camarógrafo, sí. Bueno, miren, divino. Divino. Está espectacular. Chicos, mi abuela, mi perra, nueve cachorros. Otra vez. Pero para, para. ¿Qué es lo que tiene de éxito? Más de tres meses, no parió. Bueno, cada vez que tiene el celo, le gusta una alegría. ¿Ves? Nueve, un amor. ¿Qué sé con los cachorros? Los quiero guardar todos yo, pero no puedo. No, siempre, como son tan burritos. Porque nueve tuvo la otra vez, ahora tiene nueve. Pero ya, ¿qué raza es? Ella es Border Collie. Decime quién es el padre. El padre es un Doberman. ¿Qué querés que te diga una cosa? ¿Querés que te diga una cosa? Me encanta, quiero, quiero. No, no sé lo que son. ¿Querés que te diga una cosa? Cuando ella no está preparada para ser mamá, él la viene a visitar. Se miran así y salen. Están enamorados. Están enamorados, pero tiene un olfato especial que cuando hay ni a cañaca, tiene nueve. ¿Quién los cuida? Ya los tuvo. ¿Quién los tuvo? Los tuvo el 6 de julio, amor de mi vida. ¿Y dónde están? Quiero ver esos cachorros. Yo te voy a sacar una foto. Lo que pasa es que no quiero molestarlos porque están todos atrás. Ellos tienen una cuchita. Ya los tienen sobra. Y ella todavía se pone como de espalda al público. Es bien viva. Y tienen nueve. ¿Vos no sabés lo que son? Mi niña, niña. Son un amor. Ya la se va a morir. ¿Quién los cuida? Yo los cuido. Bueno, te doy una cosa. No hay mejor madre que la perra. Obvio. No, 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 no. Ella sale, hace sus cositas, come y otra vez vuelve enseguida. Y cuando los tocaste, mira como diciendo, vos sí, otros no. Claro. No, no saben lo que son, chicos. ¿Cuántos tuvo? Nueve. Y la vez pasada tuvo nueve también. Eran cinco parecidos a ella. Pobrecita, Laura. Dejala en paz. Ponle la inyección y dejala en paz. Cinco parecidos. Cinco parecidos. Son felices. ¿Qué van a ser felices? Solo que es pobrecita la perra. Pero, Laura. Pero vos no se jodan. Tú no tienes corazón. ¿Cómo que no tengo corazón? Es una alegría. Peor es que no tenga perritos o sepa. Vixi. Vixi. Y hay que ponerle nombre a todos los perritos. Nueve. Hay cuatro parecidos. Lo más gracioso es que los padres son todos. Y ya los tienes, claro. Los padres de todos los cachorros son dos perros distintos, ¿viste? Porque ahora pudo ver más. El anterior fue un border collie. Y el anterior, ¿qué había sido? No, no, no. El primero, es la tercera vez que es mamá. El primero fue un border collie. En un año. No, no, fue un border collie. Me muero con un doberman peludo. No, 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 ¿sabes? Me imagino una, puede salir una mezcla, puede salir muy fea también, ¿no? Pero depende de qué agarres, puede salir muy lindo. Son un amor. Y ya te digo, la vez pasada era cuatro parecidos a ella, cinco. Y ahora es al revés. Cinco son parecidos a ella porque ella es blanca con toda una línea, toda negra con una línea blanca. O sea, los otros nueve fueron todos para donde vivís vos. Y estos nueve quedó para otro barrio. No, no, pues ya me los sacaban de las manos. Así que ahora voy a llamar a todos los que nunca llegaron al segundo parque. Cásteras, Laura. No, pobrecita. Pobrecita, Laura. Ya no se va a morir. Así que bueno, hay que ponerle uno. Tengo una gana de pedirte uno. ¿Sabes lo que se me puede complicar? Va, en realidad no. Lo que pasa es que si los traes acá, no sabés cómo van a crecer. Si crecen tipo border o crecen 45 días. Y hay que vacunarlos a todos para el parvovirus y todo. ¿Y cómo crecen? Dejámelos. ¿Cómo crecen? Perdón. Pero no, pero traigamos. Uno que empiece a venir acá. No, pero no puedo ahora. No, ahora no. Pero cuando empiecen a salir, que sea del programa. Sí, te lo traigo. Amor de mi vida. Bueno, yo tengo que mandar un saludo de cumpleaños. Los programas que tienen animales funcionan. Bueno, yo voy a traer, yo voy a traer. Lo voy a elegir. Pero todavía no porque nacieron en el 6. Es muy poquito. No, no, no. Al mes. Bueno, fotito. Ahora fotito. Ahora foto, foto. Quiero mandar un saludo a Connie. Connie, feliz cumpleaños. Estás de cumpleaños. Connie es un sol que es de Milana que siempre nos da cosas divinas. Connie, estás de cumpleaños. Y ya que vamos con los saluditos, hay una señora, Mariana Fernández, que nos ve. Ella es repaqueta, está en Milán, con mucho calor. O sea, le mando un saludo a Milana y a Milano. ¿Qué es un cumpleaños? No, saluditos a Mariana Fernández. Y yo a Connie. Beso. ¿Nos podemos sentar? Listo, para Milana y para Milano. Y ahora aprovechamos. Todo por el mismo río. Muy bien, bárbaro. Ahí está. Hermoso. Estamos todos. El fin es poco fútbol. El fin de largo. Claro, hubo partido el sábado, después el domingo ya. Pero está Wimbledon. ¿Qué pasó con Del Potro? Acaba de ganar Del Potro. Ganó Del Potro. Sabemos que el partido había quedado suspendido ayer. Y hoy terminaron de jugar. ¿Y contra qué? Va contra Nadal ahora, ¿no? No, Federer. ¿Nadal o Federer? Me lo confirman. Ahora lo voy a buscar. Igual no pueden creer. Casi seguro. Porque tanto en Wimbledon. ¿Contra quién le toca Del Potro ahora? Contra Nadal. No pueden creer en Inglaterra el tiempo que están teniendo. Hace un mes sin vídeo que no llueve. Que no llueve. Sale el sol. Así que estaban como locos. Ayer estaba jugando que eran las 8 de la noche. Yo miraba el reloj y decía a mi marido, Trotz, digo, son las 8 de la noche y en cualquier momento van a parar porque esto no se ve la pelota ni nada. Dicho y hecho, a los 20 minutos. Bueno, igual pasa cada 8 años esto, ¿eh? Bueno, nos hemos comido a Inglaterra. Cada 20. Ellos esperaban a que yo no fuera más porque yo tenía la nube y el frío. Cuando Laura y Trotz no están más, bueno, entonces que haga buen tiempo. Era un espanto. Un espanto. Pero veía los partidos de polvo así. ¿Y qué me cuentan de los jaguares? ¿Qué pasó con los jaguares? ¿Quiénes son los jaguares? Perderon, pero entraron. Pero entraron en cuarto. ¿Cómo pierden? No entiendo. Perdieron, pero entraron. Pero es la primera vez que entran en cuartos de final en este torneo. Es una maravilla. En el championship. Gracias. ¿A quién? ¿A quién? A Ledesma. ¿Quién es Ledesma? El técnico. Ahora se puede hablar con vos. El técnico que dio vuelta a todo, ¿no? Porque venían medio flojos. De pronto cuando entró y se jugó. Mario Ledesma es un ex Puma que jugaba en la época que jugaba Gonzalo. Pero de los Pumas, Pumas. Fue en muchos años. Me parece que coach del staff francés y todo. Entonces lo eligieron ahora para los jaguares. Que en realidad son los mismos que juegan con los Pumas. No sé cómo es la cosa y la historia. Bueno, y vienen ganando. Che, reventando. Pero mirá qué bien. Y aunque perdieron ya estaban cuartos. ¿Y dónde jugaron? En Sudáfrica. Pero mirá qué bien. No te estaría interesando mucho. A mí si hay algo que no me interesó. Pero nunca. Es el rugby. Es el rugby. Pero por Dios. Porque no lo entendés. Un deporte tan lindo. Por Dios. Es divino. Un deporte de caballeros jugando como animales. ¿Sabés qué me gusta a mí? El fútbol americano. Mirá. Porque a mí los veo como más... Yo no sé que es una bestia. No. Están todos preparados para eso. A mí el rugby me da miedo porque están todos cuerpitos y va a la pelota. El jugador es el que va a la pared. Entonces traspasan. En cambio el señor del americano tiene el cosito. La cosita. El cosito. El robot. Me gusta. Viste que siempre se dice que los deportes son como sublimación de la guerra. Digamos. Una manera de representarla y que se va jugando. O sea... Viste que muchas veces hay analogías. Y en el fútbol americano es donde más se nota. Está el mariscal de campo. Las armaduras. La manera de atacar. Son chicos muy lindos. Es muy parecido. El rugby también, Emilia. Pero ¿cómo lo ves y están todos? Van a decir que tiene el casco. No, después se sacan el casco. Quedan así. Hay uno. De Giselle con Brady. Ese está bueno. Está casado. No importa. No soy celosa. No soy celosa. Me encanta. El otro día estuve... No. Ahí sí soy celosa. Todas empiezan a chatear con este divino que yo di la exclusividad. El de Islandia. ¿Sí? El ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru. Y bueno, ese. Ahora está la Laurita Fernández chateando. Mirá. ¡Mará! ¡No! ¡No! ¡Espala que chatee! ¡No! Y le contesta. ¡Eh! ¡Ahí! Ella dice como que es algo más. Se hace cargo. Aparte lo dijo públicamente. Como que tiene ganas. Que lo diga público. ¿No? Si todavía no pasó nada. Es raro. Y aparte nadie se lo preguntó. En su propio programa. Así de la nada dijo yo... Es el mismo compañero. Se la quedó en serio. Y sí. Tenía ganas de contarlo Bueno, ¿quién gana el Mundial? Francia Yo digo, menos Inglaterra cualquiera ¿No es cierto? Yo quiero Bélgica Y creo que Croacia ¿Sí? Yo digo que Bélgica Ahora, ¿quién va a ver la final Bélgica y Croacia? No, va a estar buenísima Yo la voy a ver, seguro Sí, los fanáticos del fútbol Voy a decir que no El partido Rusia con Croacia Fue uno de los más rating que tuvo Encima el increscendo que dio El tiempo suplementario Más los penales y todo Fue impresionante la cantidad de gente Que no iba a decir Rusia-Croacia Si te hubieran dado en los papeles Te hubieran dicho Mirá, el año que viene se juega este en el Mundial en Rusia Los finales, las finalistas El país finalista es Bélgica y Croacia ¿Vos qué decís? No, ni no voy Sí Saco el pasaje No, yo te digo así porque Bélgica siempre me gustó Y se sabía que Pero vos sos un extraterrestre, mi amor Pero siempre era No, pero se sabía que Bélgica Bueno, Colombia, México, Brasil Bélgica, Francia, soy Bélgica, Francia, soy Mañana Croacia En Bélgica hablan muy bien francés Claro Mi consuegro es belga Y mi consuegra es francesa Claro ¿Y cómo lo van a ver? Bueno, están en la final ellos No, no les importa La Bélgica La Bélgica La Bélgica Pero bueno, calculo que los dos van a estar bien Hola, Trici, les mando un saludo enorme Soy Agostina Ayer encontré un video de María Eugenia Justo estoy viendo ahora, mañana nuestra Dos programas a la vez, mira El otro no lo vamos a nombrar Pero el canal de aire Están mirándolos a la vez Pueden leer los mensajes, dice O mostrar el video de la Trici Mira, justo es un video que alguna vez Fer Prensa trajo Es el que María Eugenia actuó sola Ah, la que actuó sola, sí Pero bueno, ahí está Cumplimos con Agostina Se hizo la viva Ya lo vimos Yo estaba de viaje Miña la había dormido y ella salió en el programa Sí, pero mirá, explícale que no tuvo mucho éxito Porque sigue con nosotras Sí Sí, ahí está No me queda otra En más, yo creo que el programa a los 20 días lo bajaron Sí, lo bajaron No seas tonta Y lo bajaron Pero no bajaron Lo bajaron después de eso Lo bajaron después de eso ¿Qué género musical cantarían individualmente? Les preguntan por acá Ah, ¿qué? Individualmente Yo una canción lenta Una lenta, tipo una balada Sí, una balada Un bolerón Un bolerón Yo cantaría Hoy cantaría Una canción infantil Estoy de lleno con las vacaciones de invierno Mirá Mis nietos empezaron hoy Las tres Yo siempre digo que son vacaciones de infierno Para los padres No de invierno Pero bueno, son tres semanas Y estoy totalmente abocada Ya estás metida en eso Es más Saqué con la guitarra La canción de Titiritero ¿Te acordás? Sí La saqué yo Porque si la saca Ya estamos en el horno Ella no agarra la guitarra No, yo dije que la próxima vez que toco la guitarra Me traigo un papel Un altril Así no hago papelones Y veo las notas Por eso Así que la toco yo Sí Entonces se llama El Titiritero Una canción divina Que ya la toqué Así que cuando quieran Cuando estés preparada La cantamos Vamos todavía Laura, ¿qué cantarías? Estoy totalmente enfocada ¿Qué cantarías? Movedito, movedito Con corografito Bailando Me gustó Y el coro Bien Ustedes me hacen el coro atrás Y yo movedito, movedito Adelante Trisiza, la quiero mucho Me alegra del día La tele necesita de mujeres como ustedes Ah, ¿en serio? Dice Esta hermosa es un beso grande Les manda también Vero de Canning Le vino mil cien de luz Escribiste toda la remera vos Sí, viste Mandamos saludos ¿A quién le tengo que mandar saludos? No está Meli, ¿no? Meli No, no está, a ver Qué linda es Es linda remera Es que los chicos no tienen que hacer Escribir remera Y vos venís acá y tenés toda la remera escrita Pinta dibujito Con un papelito Con un lápiz que le regalé Bueno, dijiste que las vacaciones de invierno Nosotros decimos que son de infierno ¿Pero por qué? Porque los padres trabajan Y los chicos están de vacaciones Es lo que sí Bueno, es lo que nos pasaba a nosotros A nosotros en los actos Cuando cambiábamos de 3 de la tarde A 5 de la tarde Venían las madres y dicen Gracias, gracias por entretener a nuestros hijos Y nosotras, cuando cerrábamos la puerta El camarín dice Sí, nosotros entretenemos a los ajenos ¿Y quién, carajo, nos entretene? Los nuestros Porque nosotros estábamos laburando ¿Viste? Deberíamos aprovechar acá Viste que en la tele en vacaciones de invierno Te llenan los estudios de pibes No se entiende bien por qué Pero nosotros tendríamos que hacer lo mismo Que traigan todo Pero bueno, pero los chicos No estoy diciendo porque los padres la trabajan Y los chicos están de vacaciones Sí, bueno, pero para un programa de tele Que hagan algo, digamos Porque no solo con poner pibes acá Quiere decir que los pibes en la casa No van a mirar Pero bueno, traigamos Sí, qué sé yo, no sé El día que traen los chicos Tienen que traer un mago Tienen que traer algo Porque ahí es mi hija No, no, no Hoy tenemos algo En cámara Que estén acá saltando Que den vueltas Sí, hoy tenemos algo En vacaciones de invierno ¿Sí? Sí, hay una ¿No te gusta, Emilia? Nada Para mí sí A mí los chicos saltarines pasan Yo quiero chiquitos Te sentás, te sentás No toques, no tocas A mí me gustan saltarines Pruebas, yo los reboleo Que vengan las madres Porque las madres son de nuestra generación Son de las que nos veían Los chicos no tienen ni idea Pero igual, ¿sabés qué? Si los dormís, viste Les ponés la tabla Y quedan como tontos así Los dormís Tres horas así Y después Están hermosas Me encanta verlas Besos y abrazotes para las tres Son una alegría Dice De Río Cuarto, Córdoba Qué lindo Córdoba Comencé ya las vacaciones Por fin veo el programa Son una genia Las trichas las sigo desde chica A mi hija las llevé al teatro a verlas Cuando vinieron a Rosario Hace unos cuantos años Besos a las tres Haciendo las tres marías Divino, Rosario divino El teatro No me acuerdo como se llamaba Pero siempre íbamos a hacer Es el teatro que parece como un colón chiquito Divino Ahí en Rosario, en Capital Divino Y Rosario es una ciudad divina Y lo que comimos María del Carmen, La Zafata Buen día, Pato y Tricizas Buen día Me calería verlas Desde el avión nos está mirando Ay, qué paqueta ¿Dónde vas? Mi amor y los mejores deseos Y pronto van los regalos Ay, qué amor Vení vos, vení vos Que es el mejor regalo ¿Dónde está yendo? ¿A dónde estaría yendo? ¿Dónde está yendo? Así le mandamos la lista Bueno, claro, ya la lista Buen día, Trici y a vos, Pato Son geniales Me alegran la mañana Tienen que estar en un canal de aire Besos, Patricia y César De Palermo Acá hay aire Antes teníamos más aire afuera Sí, sí, bueno, bueno Tampoco la pavada Abrazos Soy Nae de Plata De La Plata, debe ser Y Sol, Sol Hablando de Sol, Eugenia Me decís qué es lo que pasa con el tiempo Mirá Mirá, mi aparatito daba sol Hoy No sirve Sol ayer No sirve Sol toda la semana No sirve Yo venía hoy por la Panamericana Y había una chipita y nadie escupía No, yo les digo una cosa O sea, lunes, martes, miércoles Hay Sol y nube Sol y nube Si baja la temperatura Que hoy es el día más frío de la semana Porque va a ir después subiendo la temperatura ¡Ay, qué suerte! Por eso esa lluviecita y esa nube de frío 16, 17 grados El viernes va a estar divino con un sol bárbaro El sábado también con 18 grados ¡Qué bueno! Atención ¡Qué bueno! Tenemos Ay, perdón Si estás media costipada Me tragué algo No me agüita Como el arquero de Francia Viste que casi se traga la libélula ¿Lo vieron eso? Me tragué algo Pará ¿No lo viste al arquero de Francia? No, tuve la oportunidad ¿Qué? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Justo que le hacen un primer plano Creo que en el partido con Uruguay Se le para una libélula en la boca Y la escupe ¿Libélula? Una libélula ¿La libélula no es una mariposa? No, la libélula es el helicóptero Es como si fuera un En la época nuestra los aguaciles ¿Viste? Ah, tipo el aguacil El aguacil, claro El aguacil El que trae la lluvia El aguacil cuando venía que dice que llueve Claro, el que trae la lluvia el aguacil La libélula tiene la colita más corta ¡Epa! Mirá cómo sabés de colas Bueno Entonces toda esta semana va a estar Pero va a ir subiendo la temperatura Sábado y domingo Va a estar bueno Vamos a ir al teatro el lunes El lunes que viene empiezan las vacaciones de invierno Acá vamos a ir al teatro Vamos a ir a ver Rapunzel Vamos a ir a ver Rapunzel Con las chicas, con las soteros Me gustó, bien Vamos a ir a ver Aladín Que me dijeron que Aladino Muy buena ¿Qué hace de genio? ¿Me pueden llevar como si yo fuese un equipo más? No, somos seis Gracias Laura Gracias Laura Dentro de la lámpara Que no ocupan lugar Yo me porto bien Sí, mi amor El que hace de genio Sí que venís El que hace de genio Que no me acuerdo Que es uno grandote Dicen que está espectacular No me acuerdo cuál es ¿Eh? Barassi Barassi Yo lo tengo de otra película Bueno, generalmente Barassi está haciendo mucha ficción Está en Fox Y laburó mucho tiempo en AM En AM Bueno, por en Fox se lo veía Y realmente dicen Está espectacular La propaganda del jugo La propaganda del jugo también Que baila Lo que pasa es que ese papel también Es un papel divertido Ingenioso Es rico Es un dibujo rico en escenario O sea que aprovechar ¿Querés ver al arquero que se tragó la libélula? Ay, ya Mirá, mirá al arquero de Francia Ahí está El momento Mirá, ¿ves? Tiene Un poco floja la foto Pero ves que tiene Media libélula adentro Ahí no se había dado cuenta En el video En el video Esta es la foto en ese momento En el video se ve que es una libélula Pero se le nota cuando se le posan la boca Ahí no sabés qué es Ahí parece que es una abeja o una avispa Te queda la trucha Así tenés que... Y acá hay tres chicas Que no están comiendo libélula Sino que están haciendo un programa Que se llama Las Tres Marías Bautista Su fan de 13 años Estuvo buscando fotos de ustedes Y encontró esta Mirá Ah Miren, ¿ustedes ven esa foto bien? ¿Volví a poner esa foto por favor? Bueno La de pelo cortito La de pelo... No, no Los seis Estamos las seis ahí Bien La de arriba de Laura No La del costado, no Esa, no Volvé de nuevo La que está al lado de las trenzas, no Acá Arriba de Laura Seguí, seguí, seguí Ahí Ahí Esa niñita Hace un buen plano Si me adivinan quién es Vienen al programa Vienen, o sea que más de una La que adivina quién es esta niñita La que adivina Viene al programa Me da un B Ah, mirá Acá me acaban de tirar un nombre Cuando me lo dijeron Lo saqué Claro No, no Empieza con J el nombre No, no Bueno, no digan todo Sí No, no empieza con J el nombre Sí, empieza con J El nombre No, está bien Para tirar pistas ¿Y el apellido con C? Sí Sí Perfecto Y va a venir al programa también Y va a venir al programa Una divina Bueno, eso son Las Tres Marías Mirá que bueno Qué juventud la nuestra, por favor Y era que eran parte del staff Claro, eran tres Tres mujercitas Y dos varoncitos Sí Y esta Después hacían todas vacaciones de invierno Ves qué lindas que están acá A ver qué lindas estamos Ay, sí ¿Quién es la del medio? Apa Laura Laura está con A ver Sí, Laura Laura, Eugenia y Emilia a la derecha A pleno Estas Las Tres Marías también, ¿no? Sí, las Tres Marías Bien, gracias a Bautista Gracias, Bautista Mandando fotos 13 años Ya hay uno que adivinó, ¿eh? Sí Sí, ya hay uno que adivinó Bueno, así empezó ella Leé mi mensaje, Pato Fui el primero Con nosotras Bueno, ven usando estos tapaditos Cómo hay que hacer Cómo hay que hacer Ven Se destapan un poco Entonces queda todo el vestidito O los chupines abajo Comodísimo Sí, precioso Hay un montón que adivinaron, ¿eh? ¿Qué pasa? Hay un montón que adivinaron Todos los que mandaron Ramina Jan dice uno Yo leo los que no adivinan No, mi amor No Norma de Lomas no Los que adivinaron, bueno Después Ustedes se la van a arreglar Para ver a quién viene Por supuesto Por supuesto Norma de Lomas La hora se ocupa Qué bueno el programa de las trillizas Me alegran las mañanas Bueno, este adivinó Adivinó, adivinó No paran Es la hija de Araceli González Dice Parecida Parecida, pero no es Verónica de Temperley Adivinó Esta de Araceli González En esa época no había nacido No No, no están atrás No están atrás Nuestra época no están atrás Bueno Alguien me dice que está Con un día soñado En la playa Están mirándonos desde Cobo ¿Te acordás De los que nos invitaron Ahí? Ah, sí A ese lugar A pleno Hagan un disco con artistas famosos Para mí Sí, señor Tenemos que hacer Es la idea Un duet No Un tri De duetos Claro Un tri Cuarteto Por supuesto Un cuarteto Sí Esa es la idea Esa es la idea Vamos todavía Todavía no lo llamamos No Pero tenemos a alguien Que nos está escribiendo Sí Dale, que te diga Se apure porque estamos en julio Sí Y yo Ah, está escribiendo Yo tengo la idea De cómo presentar eso Bien, muy bien Estás también O sea, la juntamos todas Todos, todos Vamos por los barrios Es más, yo te la había tirado Voces un montón Lo que pasa La prensa no me llegó Es la época Se hacía el que me escuchaba Se olvidó Ahora directamente ni me escucha Pero en aquel momento No, pero no escucho Yo porque soy grande Soy grande y no escucho Hola Fer Buen día Gracias a Nadia de Greu Que me dice cosas lindas acá Cumplió años ayer Así que le manda Un beso Un beso Un beso Un beso Un beso Y bienvenido a Fer Prensa Ya que está acá con nosotros Bienvenido Muchas gracias Buen día Buen día Fer ¿Todo bien? Todo bien Antes de meternos con Con la noticia de espectáculo Quiero hacer un chivo personal ¿Puedo? Obvio Obvio Mirá Página Montevideo.com A ver La escritora Mariela Peña Nota Huele a espíritu adolescente Es mi novia Autora de No creas todo lo que te digo El libro la está rompiendo en Uruguay ¿Se acuerdan que ella estuvo hace algún tiempo? Sí señor Hice una presentación Y me mandan justo a alguien Un amigo acá que está en Uruguay Y lo vio Digo como lo ven tanto en Uruguay Que salió ahí Está teniendo mucha repercusión en su libro Hay una nota Un reportaje que le hicieron cuando estabas allá No creas todo lo que te digo Es la última novela juvenil De la autora argentina Mariela Peña Que edita Kipu Y que ya está a la venta en nuestro país Bueno Que hay distintas Sí, acá están dando muy bien también Acá ya está por salir la segunda parte En la feria del libro infantil Va a salir la segunda parte Y en Uruguay están dando muy bien la primera Así que ¿Es para adolescentes? Hizo grande a mi novia ¿O para todos? Es para adolescentes Se ha apuntado adolescentes Pero la verdad que yo lo leí Está bueno Se puede leer Está bueno Recomendable entre 12 y 16 Pero para abajo y para arriba va Qué bueno la lectura Para los papás también ¿Eh? Para los papás Para los papás también Ahora te la resumo rápido Habla de lo que pasa hoy Con las redes sociales La protagonista Tiene un tipo O sea Ella es una Su personalidad Es la vida real Pero en Twitter Se hace otra O sea Como que su manera en Twitter Es muy distinta Y tiene otra red social Que es donde ella escribe Porque ocultamente y secretamente Le gusta escribir Y ahí escribe con otro seudónimo Entonces Las tres vidas en paralela Que le van pasando cosas En un momento por algún lío Se mezclan Y se confunden La madre cree una cosa Se enamora de un ídolo de Twitter Pero al revés Bueno toda una mezcla Con redes sociales Qué divertido Que está muy buena No es tan ficción Porque viste que en Twitter A veces se dicen cosas Y se hablan cosas Que personalmente No la dirías ni dos Tal cual Bueno eso es lo que le pasa A ella Su personalidad de Twitter Enamora a un tuitero famoso Y después no sabe Cómo hacer para mantenerla Se le mezcla con el novio del colegio Y la madre Que se confunde en todo ¿Y vos estabas cuando le escribió? Sí, obvio Sí, más vale Qué divertido Y íbamos corrigiendo Que tampoco estamos preparados Y acompañado con las redes sociales O sea que Doble trabajo Así que bueno Esa triple personalidad Es la que da el título Que es no creas todo lo que te digo Porque todo puede ser mentira Y por otro puede ser virtual Está bueno Está bueno Bueno, ¿cómo andas Fer? Bienvenido Muy bien Fin de semana con noticias o más Largo, ¿no? El fin de semana Fin de semana demasiado largo Ay, ¿por qué? Nos extrañaste Bueno, ponele Oh, pero vos viste Nos extrañaste, ¿no? O sea, ¿tengo que ser Políticamente correcto en cámara? Sí, mi amor Claro, claro Claro, no hice una pregunta Pero bueno, nada De cumpleaños estuve ¿Quién? 9 de julio Ayer cumplió mi nieta ¿Eh? La perra La perra Ah, claro Sí, 9 años Mi amor Así que le mandan un beso ¿A quién? A la perra ¿Cómo se llama? Yuri Con Y Perro, no entiende ¿Sí entiendes? Yuri, muy bien Bien ¿Y a ustedes no le hacieron perros o caballos? ¿Vieron el gato que grita goles de Colombia? Nueve ¿Vieron el gato que grita goles de Colombia? ¿Me va a regalar uno? Lara, cumplía gato que grita goles de Colombia No Bueno, ya me regaló un perro De los que le nació Ya está Listo ¿Le contesta? Habla el perro Cuénteme su relación con su perro Hace todo el perro Se pone al lado y empieza Y le digo No te entiendo Y empieza Cabe más fuerte Una loca ¿Qué cosa hay? No sé qué querrá Está bien, no sé, yo tampoco No, habla mejor que Eduardo Se hace entender mejor Mirá, mirá que voy Bueno, claro Hablando del 9 de julio Ayer Coqui Ramírez La cantante Sí ¿Sí? Cordobesa Según ella pasó El 9 de julio Más emocionante de su vida ¿Por qué? Cantó el himno nacional En El glaciar Perito Moreno No Dice que fue Impresionante Para ella Cantar en ese lugar En una fecha patria Y cantar Fresquita Sí, fresquita Pero no le importó nada Dime, es un lindo lugar Exactamente Así que Estaba encantada Con el calafate Dice que Es una experiencia Que nunca en su vida Había pensado vivir Y que obviamente Quiere repetir Mirá, mirá Ahí está Ahí la tenemos a Coqui Ramírez Que canta además Como los dioses Como los dioses Como los dioses canta ¿Fue hacer algo En la publicidad O se fue Escucha Pero ella fue sola Y se pasó el teléfono Y cantó el himno O fue por algo Alguien la habrá llevado Claro Mirá, mi viento Mirá la bandera Aquí se mueve Qué maravilla Nosotros hicimos punta Con el que vino Contar el himno acá Lara Allí la anduvo En otro programa ¿Lo vieron o no? Sí Al gran pueblo argentino Salud Qué bien canta esta música Sí, sabés que Me está pasando algo Que antes me parecía Cuando alguien lo decía No le daba tanta importancia Y en este mundial Me pasó Que me darían ganas Que se cante el himno Y no el o-o-o-o Sí, pero ¿sabés lo que pasa? Hay un tema también ¿Cómo los pobres jugadores Van a cantar Si le ponen El principio Que no tienen letra? ¿Pero qué es lo que acabo de decir? Que pongan la parte de la letra Ah, por eso digo Porque el otro día criticaban Y decían Ah, ¿por qué no cantan el himno? Porque no ponen la introducción O sea, la introducción ¿Qué van a cantar? La verdad que me gustaría Que se vuelva Que pongan un Está bien que El tema es que Es muy cortita la parte Entonces hay que elegirla bien Pero la verdad que tengo ganas De volver a escucharla Yo no tengo ganas Yo tengo ganas que ganen Yo no tengo ganas que ganen El que quieras o no Es un momento En el que se vuelve a difundir Volvés a escuchar la letra Volvés a sentir Digamos, la letra del himno no es joda Alguien la escribió por algo ¿No? Lo que pasa es que me parece Que esa parte es más Para la hinchada Viste que la hinchada Es la que levanta Fue al revés No es que le para la hinchada Fue al revés En un momento Le sacaron la parte de la letra Y como pasaba esto La hinchada la empezó a cantar Como diciendo Queremos cantar Claro Entonces ahora Gusta más eso Claro Pero yo volvería a cantar A cantar el himno No me haces respuesta De la nuestra No me digas que los rusos Son los que eligen No, no Cada uno lleva Tendríamos que llevar No, no No sé quién lo decidió En algún momento Fue una decisión de la FIFA Por la parte que se cortaba Claro Y después nosotros Decidimos mantenerlo Claro Pero bueno Me vino ahora Porque cada vez que escuchás Decís Es linda la letra Nuestro himno Es que hubo muchas críticas Por eso Está bueno sentirla O sea hubo muchas críticas Por eso Y nadie se daba cuenta Que era la introducción ¿Qué iban a cantar? Ayer una cosita que me pasó Después de los penales Viste del partido Croacia Croacia Dije Me voy a poner Porque lo viví hace cuatro años Con Eugenia en Soto Grande Me voy a poner Cuando entramos a la final Los goles Cuando Romerito Viste le hace así Machirano Le dice Ahora vas a ser un héroe Final o semifinal Para entrar a la final Realmente hubiera deseado Y ese día Lo sufrí mal Sí Y la final también la sufrí Porque la vimos Y así Y siempre el palo No sé qué Hubiera deseado Que pasara eso Porque fue una emoción Me lo puse ayer Ay yo dije Qué emoción Hace cuatro años Por ahí estábamos Que sí Que no Cómo uno revive Cosas que uno se olvida De la maravilla Que nos dio La selección Hace cuatro años Uno se olvida con esto Somos personas No, no Y antes también Yo le decía Pensá que Si nosotros no hubiésemos comprado La verdad Que el segundo No sirve para nada Hubiéramos ido al mundial Diciendo Van los subcampeones del mundo No estos que perdieron la final Claro Subcampeones Son los subcampeones del mundo Sabes la cantidad de tiempo Que va a pasar Hasta que lleguemos A la final de la vuelta Pero nosotros nos comimos La mentira De que el segundo No sirve para nada Y esto Es que lo llamamos mal Nosotros decimos El que ganó Y no el subcampeón Eso es lo que pasa Que también será una Es el que perdió la final Y no el subcampeón Pero eso no es un tema Del fútbol Claro Nada más Porque en el polo Está el subcampeón En el tennis El semifinalista Es que en este país Pasó eso Se bajó mucho el liga Porque el segundo No sirve para nada Y nos terminamos creyendo Y lamentablemente Hasta en la vida nos pasa No, por eso Que creemos que solo No importa el que gana Es una lástima Pero bueno Me hizo acordar Y yo dije Guau ¿Cómo hay que disfrutarlo? Porque además El locutor decía Hace 24 años Que no entrábamos En una final Y bueno ¿Cuándo juegás la final? ¿Cuándo se juega la final? El domingo que viene Bueno, ponete el partido De Alemania contra Argentina Claro, mirá No, mirá Te digo Si te gusta revisionar Ese partido Buscá Hay un El festejo O sea Después de Cuando termina Ellos dan como No una vuelta olímpica Pero dan una vuelta Van a saludar a la gente Bueno, eso está registrado Y está en internet El audio ambiente Sin que nadie le hable encima Entonces se escuchan Las cosas que se dicen Entre ellos Ah, mirá Es muy emotivo Vos lo ves al jugador Se escucha cuando Algunos hablan con la tribuna Lo que me emocionó mucho Y los vas siguiendo ellos Y te acordás todo Fue el jugador holandés Que va hasta la tribuna Donde está su mujer El holandés Que fue el que era El finalista El holandés Que perdió por penales Se va hasta la tribuna Con la mujer Y su hijo Llorando a mares Y como que le dice Ya está No te preocupes Es un chiquito Me partió Ay, bueno Bien Está bueno Porque es que bueno Porque nos vamos a limpiar Al anterior Como este no lo dejó mucho Pero uno siempre se acuerda De lo de hoy Ponete el 78 El 15 de julio No se hagan Ponete el 78 Ahora un ratito De los 86 Ahora te diste vuelta Fuiste la que apostaba Ahora te das vuelta Bueno, bueno Buen día Muy lindo el programa Quiero un beso De esas bellas mujeres Dice Rosa de Río Cuarto Córdoba Un beso Ahí está Muy bien Tengo el CD Y el cassette Mi sobrina Guillermina Y Bernadita Siempre lo escuchan Cuando me viene a visitar Mirá El CD de Las Tres Marías Con la música De Las Tres Marías ¿Cuál? ¿Cuál? Porque hubo Ah, el primero era Es el primero Y este Es el segundo El cassette O sea que no sé Donde lo escuchan Porque ya ni en el auto Hay ni CD Ni para pasar cassette ¿Cómo que no? ¿Algún pasacassette queda? ¿Sí? ¿En el auto? ¿Alguno? No, no Por eso te digo Los bajan ahora todos Por el no sé cuánto Spotify No sé qué coño Bueno, así No podés calcular Y un auto En Europa Olvidate Olvidate El jugador Que dice Si lo tenés Si lo tenés En un pendrive O se lo podés enganchar Y si no del mismo teléfono En el bluetooth del coche Te sale la música Que tenés en el teléfono Te sale en el coche De casualidad manejo Me voy a estar pidiendo Con el spot No, no No, no No lo que le falta Pero con una maneja Con el otro ve a la chica Que está en no sé qué Y el nieto que no sé qué A ver, espere Espere que tengo otra cosa Pero ya que hablaban del mundial Esto no está acá Lo digo cortito Vieron que el otro día Hablé de Bárbara Córdoba La chica que supuestamente Estaba teniendo algo con Rubik ¿Sí? Yo ya lo dije ahora Laurita Fernández Sí, Laurita Fernández Se está chateando con él Así que punto Vamos a ver qué pasa Cambió a Federico Bal Por, bueno Está bien Y un rubio Otro rubio Dale No, Federico ¿Dónde lo vio rubio A Federico Bal? No, no es rubio Ah, de un borrocho A un rubio Bueno Ok Y hablando de Laurita Fernández ¿Quién fue a verla finalmente? Ya a punto de terminar Fue Susana Quimera Muy bien Está terminando sugar Y termina fin de vacaciones de invierno Ah Pero ya estaba previsto así Ya estaba previsto, ¿no? Porque la verdad que le va muy bien Esta primera en recaudación O sea No sé por qué la terminan Pero bueno La terminan Susana Jiménez Cuestión que fue a verla Finalmente a Laurita Fernández Ah, qué lindo tapado tiene Sí Ah Mira No, métale el dedo en la cara Divino Porque ese debe ser de sintético Totalmente Eso no es sintético Sí, colorado Está monísima Monísimos todos Teñido Está teñido Pero no es sintético Bueno, no importa Sintético Este Qué lindo Qué lindo Qué lindo Qué le iba a decir Escúchame Cuando le preguntaron Susana dijo que Laurita bailaba muy bien Mirá Muy bien Y baila muy bien Sí Cri, 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 cri ¿Por qué? Nada, no dijo más nada No la quiere Usted dice que no la quiere Ya la otra vez también No, no, yo no lo dije También la había ninguno Es lo que quiere decir Dígalo Si lo va a decir, dígalo No, pero no lo digo yo ¿Y quién lo dice? A ver, en el programa de Mirta Casi lo obligaron a Susana A salir a hablar Bueno, no me ves por teléfono Cuando estaba Laurita en la mesa No me va a decir más Pero ella públicamente nunca aceptó También en un momento Se había dicho Como que la habían inguneado En un momento Y después A ver, la realidad La realidad es que la pusieron Y Susana no sabía O sea, Susana figura como productora Pero en nombre Yankelevich la llamó Una vez que estuvo contratada A Laurita Fernández Que es talentosísima Que lo hace maravilloso Susana se enteró después Es eso lo que pasó Entonces Susana Como es muy espontánea Le preguntan algo Y le dicen Ay, ¿qué pasó? ¿Quién se murió? Viste Martín Fierro le pasa eso Bueno, por ahí como productora Y por ahí No, productora De nombre Ah, bueno Le pone la firma ¿Entendés? Claro Es la cara visible Por eso, por eso Vos querés decir que no le cae bien No digo, no la quiere No le cae bien No le cae bien Me parece que no Por ahí no era Lo que ella quería No le gustaba para el papel Claro O sea, a ella le gustaba mucho Griselda Para mí le tiene celos ¿Celos? Sí ¿Laurita Fernández? Mira Susana, Laurita Cuando vos ves a alguien Que posta tiene chance De llegar a tu lugar Te empieza a molestar Y para mí Y Laurita tiene chance Cuando se busca siempre ¿Cuál va a ser la nueva? ¿A cuántas le dijeron Vas a ser la nueva Susana? Y quedaron en el camino Iba a nombrar a alguien Pero no lo había nombrado Bueno, no importa ¿Vos estás hablando de Susana? Y vos Sí Susana está más allá Pero Es inconsciente Ni siquiera se da cuenta Pero decís Ah, mirá Está realmente haciendo bien Lo que yo Y su verdadera amistad Con Moria Es porque no compiten entre ellas Una la rubia La otra la moracha Y Moria nunca quiso ser Una diva Como lo es Susana Moria está en otro lado No, mentira Tampoco le salió También tuvo Es más Hubo un programa A las 8 de la noche Que no se llamaba Hola Moria De pedo Pero Moria es otra cosa Pero lo ha intentado Lo ha intentado también A ver, sinceramente Obviamente que tiene otro lugar A ver, ustedes la ven a Moria Haciendo lo que hace Susana O a Susana Haciendo un programa Como hace Moria Moria hizo un programa Que intentaba hacer Igual al de Susana Moria Banana No, me acuerdo Sí, es que llamaban por teléfono Ganaban un coche Sí, en Canal 9 Pero lo hizo Sí Yo no analizo tanto Me gusta Moria La pongo a Moria Para mí Moria es mucho mejor Como lo que está haciendo ahora Haciendo talk shows Pero quiso hacer un show ¿Sabes lo que pasa? Que en esta época No podés hacer un talk show Como el que hacía Moria Que te acordás Que entraban Se agarraban de los pelos Se insultaban No podés Bueno, pero ahora Está haciendo uno Lo de ahora también es un talk show Inviable Sí, pero Es otra cosa No, no como lo que decís vos Claro Está un poquito más Y se la agarran por ahí Con los tipos Es un poquito al revés Bien Eugenia ya se aburrió Dijo next Vamos Next La parte de Eugenia La debería oficiar El anticripal de Marley Sí Sí, no diga más que marca Dale Bueno Está bien Bueno El que sigue Tiene que decir El que sigue El que sigue Bueno La que sigue es Nancy Pasos Nancy Pasos Que el sábado Debuta en teatro En el teatro La Casona Ahí en Corrientes A pasitos de De Callao Creo que es al 2100 Más o menos Teatro Divino Una hora para chicos Que se llama Ricitos de Oro Obviamente Nancy Pérez No, 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 no No, no, no Espere que le cuente A ver Ricitos de Oro Ella va a ser la mamá Ok Ok De Ricitos de Oro Obviamente Esto es una producción De Valeria Lynch Con Los chicos de la De la escuela De comedia musical De Valeria Qué linda Ahora, todo esto Nancy Pasos Es un monstruo Que hemos creado El año pasado En Mar del Plata Con Carlos Bisinguerra Y yo Que la llevamos a Mar del Plata A ser maléfica Todo esto fue un chiste Que empezó en Twitter A mitad del año pasado Y se terminó concretando O sea Ella hacía de maléfica En una obra Que se llama Había una vez El libro poderoso Con todo un elenco De chicos De comedia musical De Mar del Plata Qué lindo O sea Todo Hizo solamente un mes ¿Ella canta? Vos sabés que Nosotros no sabíamos Si cantaba Y dijo Puedo Yo me animo Y cantaba en vivo Hacía dos o tres canciones Como maléfica Y bailaba Bueno Bailar Había bailado El año pasado En el programa de Marcelo Que a mí se me ocurrió La idea Cuando la vi Vestida de maléfica Y se lo comenté Al productor Yo se lo puse en Twitter Arrobándola a ella Y al productor Y ella enseguida saltó Y dijo Yo en enero No tengo nada que hacer Ella es periodista ¿No? Es periodista Pero además De política El momento que hizo Que estaba En el bailando Fueron los momentos Más altos Más emotivos Cuando hizo lo de maléfica Pegó mucho Entonces eso Mira qué bueno Bueno y lo hace bien No maléfica Le salía perfecto Y los chicos la adoraban Te digo sinceramente Una persona Que no está acostumbrada A trabajar con chicos Porque los chicos No la reconocen Como una conductora infantil Se le acercaban también El personaje de maléfica Era Era Y ahora hace de mal Hace de mamá De risitos Hace de mamá De risitos de oro Mira Espectacular Así que En Mart del Plata No fue muy bien Estuvo un mes nada más Del 15 de enero Al 15 de febrero Porque ya se tomó Sus vacaciones con sus hijos Y ahora está En vacaciones de invierno En vacaciones de invierno También un mes En el teatro En el teatro La Casona Mirá qué lindo Que está ahí en Corrientes 2100 La cantidad de chicos Que estudian en la escuela De Valeria Lynch Que tengan la oportunidad De salir on stage En el escenario Y no solamente A puertas cerradas Como hacen a veces Esos institutos Y esas escuelas Y los concerts Que lo hacen en los concerts Nada más que para los padres Que salgan ahí Nada más que para sacarle plata A los padres Claro Y los de Mar del Plata También A mí me han sacado mucho ¿Quién no va a pagar La abuela? No, no Bueno, pero si son talentosos Que además Se comprometan Y que hay gente Que nadie los conoce Ahí está mejor Vaya, me parece maravilloso Y los chicos de Mar del Plata También Porque tienen una Academia allá Durante todo el año Y hacen obras Durante el verano Pero bueno Quisieron poner Una figura importante Y el año pasado El productor Ya había llevado A Verónica Ojeda Mirá Así que ¿A quién? Bueno, a Verónica Ojeda Mirá vos Hizo dos años Mirá vos Mirá vos Nada Bueno Así que un beso a Nancy Paso Nancy Anca iba a decir No importa A ver, otra cosa Las elecciones en Sagay A ver Yo tengo acá Es Sagay La lista En Sagay Que se hizo La sociedad argentina De ¿Cómo es la sigla? Sociedad Argentina De actores Y en la G ¿De dónde viene? ¿Guionistas? ¿Puede o no? Sí, guionistas creo que es Actores e intérpretes Debe ser Exacto Exacto Bueno La cuestión que los otros días hubo Había una pelea ahí Entre la lista celeste y blanca Que está desde hace 12 años Que fue Que se inauguró esto Que es la competencia de actores Más o menos para que tengan una idea Lo que pasa es que se maneja mucho más plata Y se manejan Hasta el momento Se están manejando mucho mejor A todo nivel Porque les consiguen De repeticiones del exterior Actores Que están pasando novelas Dinero que se les debe Que nunca se les ha pagado Perdón Vamos a ir a Sagay Después pasamos Escúcheme Bueno Y por otro lado estaba Que en un momento estaba Interactis Que lo había formado Andrea del Boca Con un par Que no terminó muy bien Bueno Y hubo una Hubo elecciones Ahora para Sagay La lista celeste y blanca Que era la que estaba originalmente Y la lista lila ¿Sí? En el cual estaba Beto César Bueno Se tuvieron que conformar Con un 17% La lista lila Porque volvió a ganar La lista celeste y blanca Por un 83% ¡Wow! Porque indudablemente Están haciendo las cosas bien Claro ¿Quién es el presidente de la...? Y mira Acá está José Marrale Martín Steffel Que es el vicepresidente Osvaldo Santoro María Fiorentino Pablo Charri Que es el tesorero Que además está haciendo las cosas Muy bien ¡Ya qué bueno! Muy bien Está dando ganancias Desde hace mucho tiempo O sea El dinero que entra a Sagay Lo que le criticaba Beto César La foto que veíamos recién Era la lista esa Exactamente ¿La puede poner la ara de vuelta? Ahí están todos Ahí está Mirá Ahí está ¿Ves? Porque aquellos que En algún momento Con esta cosa de la grieta de actores Que decían que estos son actores K Fijate que ahí Pablo Charri Que es un tipo que estaba Identificado en el gobierno anterior Comparte la lista con Martín Seffel Que es un actor Que es un actor Identificado con este gobierno O sea que Está claro que Ahí es un tema De interno de actores Que no se mete la grieta política Ahí aunque la quieran meter No Lo que sí Bueno Es todo lo contrario Esta saga Y es todo lo contrario A lo que le critican actores Luis Brandoni Dijo el otro día Que era la asociación Kirchnerista de actores Que no era la asociación Argentina de actores Palabra de Luis Brandoni Sí Cosa que no pasa con Sagay Que como bien vos decís Está todo mezclado Porque hay de todo Hay de todo y está perfecto Y además vuelvo a lo mismo Tiene Que se ocupan de lo que pasa ahí Que defiende a los actores Claro Exactamente Y la asociación La de actores ¿Qué hace? Nada Lo hacía antes Pero justamente Como no No convencía a los actores Armaron Y esto Vuelvo a repetir Recauda muy bien Y tiene ganancia Fueron los que impusieron Que en eso es conocer Que fue el gobierno anterior El que lo terminó de hacer ley Esto de que se paguen Las repeticiones Que antes era imposible No había Que se paguen las repeticiones Que se pague También cuando se vende La data afuera Que vos a veces No tenías derecho Por eso Todo eso lo logró Esta sociedad Y tienen Ganancias Que además ellos Invierten en otras cosas Y les da el doble De ganancias De lo que ya tenía Guau, buenísimo Así que está bárbaro Era lo que Beto César criticaba Justamente lo criticaba Charly Porque decía Que ellos invierten En cosas raras No había nada raro acá Ellos invierten Con el dinero de los socios Y ganan encima O sea que ahí Nadie está metiendo La mano en la lata Impecable Lo de Pablo Charly ¿Pueden cambiarse a esta? ¿O te tienen que llamar? Y se lo averiguo No, no Es como una cuestión sindical Vos elegís Vos elegís Vos podés borrarte Una de las socios Y meterte en la otra Como en una época Que sigue estando También Está variedades Claro Variedades también existen La variedad de música Extras y bailarines Era músico, bailarines ¿Qué querés? Y extras Y extras No, el ZUTEP Ah, el ZUTEP Que todavía existe el ZUTEP Bueno, muy bien Así que bueno Muy bien Estas fueron las elecciones El ZUTEP ¿Quién? ¿Está de Uvita? Bien por la... Uvita sigue... Sí, está todavía No sé si como presidente Pero sigue estando ¿Usted se acuerda de Paloma? ¿Eh? De Paloma Que era una viejita Que estaba siempre ahí También una rubia Mirá, mirá, mirá Mirá cómo se acuerda Estamos hablando De la época de... Bien por ello Ya que los acuerdos Acordar el personaje de Zing ¿Viste la película Zing? El dibujito animado Sí Que el ratoncito Es el dueño del teatro Y tiene una especie Como de Flamingo Que es la secretaria Qué graciosísima Esa película Si no la vieron Es maravillosa 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 De todos los animales Del teatro Maravillosa Son de esas personas Que te dan ganas De abrazar Apenas las veo Las adoro Ay, mi amor En este momento Está abrazando Dejá ese plano Mirá, ahí Está abrazando el televisor En este momento Así A las tres juntas Mi amor Me gusta Es verdad que... Te voy a decir a Trotz ¿Se fue a Tandil? ¿Eh? ¿Se fue a Tandil? Y yo le creo Pero yo la puedo abrazar Mientras ¿Eh? ¿Podemos autorización? Yo la puedo abrazar Abrazar nada más ¿Eh? Yo a mí me dejo Un abrazo ¿A quién le pueden Le pueden dejar un abrazo? A nadie Por eso Ya está, ya está Ya lo tengo abrazado Gusto, pero me privo Yo soy muy bueno Abrazando A mí En un círculo de amigos Me habían calificado De oso abracero Me encanta Hay que ser Hay que dar abrazos Sí, sí Lo hace bien Usted sabe que yo me siento Muy mal hoy Sí, pero uno abraza El que quiere Qué malo Qué feo lo que está haciendo Jamal y nadie Rápido Y nadie Para que venga ya Ya, ni nadie No hay disminación Es justo Escúchame Si yo le digo Ahora las encuestadoras Ahora se han Encaprichado En medir a gente famosa En cualquier momento Vamos a pedir que lo miran A usted para presidente A ver qué sale A mí me han medido Algunas Medir de altura Sonamos ¿De qué medición Me estás hablando? No, medición A nivel país Para ver si pueden llegar A tener intención De voto Para presidente Votan famosos Para ver si se metieron En política Si tienen debilidad Cuestión que midieron A Santiago del Moro Sí ¿Sí? Y tuvo un 43,9% De intención de voto Y de imagen positiva Está bien ¿Y contra quién? No, no No, no Te preguntan Te hacen una lista Imaginate que Santiago del Moro Se presenta ¿Lo votarías o no? Claro Es que a mí me gusta mucho Santiago del Moro Sí A mí también Yo puse Yo se lo remarqué en Twitter Y él lo puso en favorito Porque yo te digo Sinceramente me parece Un tipo honesto Lo que pasa es que claro ¿Al político decís? ¡Para presidente! Hasta que llegan al presidente Son todos honestos Bueno, no Todos honestos y les gusta El sillón derribado Y a veces no me saca nadie Están atornillados Es una cosa Que son Se carajean Claro El poder corrompe Y el poder absoluto Corrompe absolutamente Es una cosa que lo apupa A mí me parece que no A ver El poder y el éxito No te cambia Te muestra como sos de verdad Que es distinto Sí, mi amor No, no, no estoy de acuerdo El éxito no te cambia El poder tampoco El hombre de verdad Te deja el descubierto La sociedad lo va corrompiendo Y cuanto más alto llegas Más posibilidades Sí, señor Sí, bueno, pero si ya Si vos ya no lo tenés A ver, pero si vos ya no lo tenés Adentro Por eso Nosotros adentro tenemos cosas buenas Sí, te destapa el bozo El problema es que nos aplauden las malas Entonces cada vez que elegimos Elegimos hacer las cosas mal Porque lamentablemente La sociedad aplaude más A los que hacen las cosas mal Los buenos son los boludos Digámoslo El día que cambie eso Vamos a ser todos más buenos Pero es como las noticias Pato, vos das las noticias acá Y qué Pero No tiene que ver No es solo las noticias La gente sabe No, no, no Mirá El otro día El otro día Fui con mis hijas A comer a un restaurante Que se yo Pagás y te vas a sentar Bueno Sí, comida rápida Fui conmigo Que soy colgado Le pagué Me olvidé Me olvidé de quedarme a esperar el vuelto La cajera Me vino Me buscó y me lo dio ¿No? Y un compañero dijo Agradecés que es honesto Hay gente honesta Le digo La verdad La mayoría Somos honestos Pero nunca Nadie lo dice Lo que pasa es que Yo creo que hay gente Obviamente O sea Lo que vende Es la noticia A ver O sea Vos lees la tapa de un diario La noticia Y lees El avión que se cayó Y no el avión que llegó Eso porque cae uno cada tanto Pero yo no estoy de acuerdo Que las noticias malas venden Para mí Y fíjate la tapa de los diarios Bueno Pero ¿Quién te dice Que si pusieran buenos Venderían menos? Sí Eso es verdad Bueno Lo que vende No es lo que vende Lo que eligen poner Es muy simple Exactamente O lo que le quieren vender a la gente Claro Porque si no es como yo digo Bueno mira Nosotros vamos a hacer un programa ahora Pésimo Pero es lo que quiere la gente No mentira Tratá de hacerlo bien Hay muchos que no le salen Y dicen No la gente quería que lo haga mal No es lo mismo No es lo mismo Es verdad La gente consume lo que le dan Hay gente que ni siquiera sabe Hacer malo un programa ¿Hacer un programa malo? No es fácil hacer un programa malo No Es más fácil hacer un programa bueno Que uno malo No sé Creo que están en el mismo nivel De dificultad Bueno Pero bueno Cuestión que sacó Un 43,9% de imagen positiva Un 34,9% de imagen negativa Cosa que no está mal Y un 17,2% de gente Que no sabe quién es No lo conoce Pero bueno Nada En esta encuesta En esto también lo midieron a Tinelli Y no le fue nada bien No me digamos que la gente Le recuerda cosas del pasado De socios que tuve y demás Yo igual Descreo un poco de esto Yo creo que hoy por hoy Ese tipo de encuestas Están justamente para eso Para Para bajarle el copete un poco a Tinelli Sí, igualmente yo Igualmente yo Medio como que le pregunté a Santiago Y me dice Santiago ni en pedo Ni loco Ni en pedo Le parece divertido En cambio yo creo que el día Que Tinelli diga Diga positivamente Me voy a presentar Cambia las encuestas La gente lo votaría ¿A Marcelo? Sí Yo Es mi opinión ¿Para qué? Para Tinelli El día que Tinelli quiera Se va a postular para presidente Ah Para presidente Directamente No va a haber otra cosa Está bien Es mi opinión No gobernador Vengo hace rato Viendo la carrera Así que hace Bueno, todo puede En este mundo globalizado Ganó Trump Chicos Ronald Reagan Hizo una de las mejores Presidencias De los Estados Unidos Sí Que no estaríamos Nada que ver con Trump Pero no importa No, pero Trump era un artista Estoy hablando de que Ronald Reagan era un actor Sí, pero Trump tenía su reality ¿Cómo que no? Que echaba gente Al aire su empresa Bueno, pero hoy cualquiera Tiene un reality No necesariamente Tienes que ser actor Para tener un reality Y tiene razón No tienen los canigias Reagan era un actor De carrera Ese Trump usa sol pleno Porque vieron que Es un naranjo No Le salió Le salió el sol pleno Un poco naranjado ¿Cómo? Sí, hay que bajarle el tono Como Mariano Close Escúcheme Usted tiene visa Tenga cuidado Decime una cosa Tiene razón La mujer Que está en pipí, pipí, cucú No le dice No le dice Para flaco No te lo pongas La chupaparela Le tiene que arreglar Y el pelo Lo peor es el pelo Y sol pleno Bajarle el tono Y después le creemos Todo lo que dice Una mano menos Sí, yo le daría Una mano menos Una mano menos De pintura En enero y en diciembre Tiene el mismo color Bueno, tomó mucho sol Porque hace calor en julio Y bueno, vive en Miami Que hace 42 grados La sombra todo el año Ese color anaranjado Nunca lo ve En Washington Nunca lo ve Bueno, no importa Pongámosle Vamos a darle un poquito De buena voluntad Bueno, pero hay que bajarle Le bajamos un poco el hopo Y de paso lo sumo Le bajas Y sigue habiendo un quilombo Con las visas No importa Es que se hagan ellos El quilombo Bastante nosotros tenemos En nuestro país Un quilombo Este año ni quise ir yo Al 4 de julio ¿Vio? Que yo siempre voy Todos los años Que me invitan Y no me hice el tonto Este año Mejor no quise ir Lo voy a llamar a Trump Bueno, entonces ¿Está finalizado? Atención, se muere Fernanda ¿Está bien? Sí, no Me atraganté El otro día en cámara ¿Vio? Sí, sí, ya Por eso Yo tengo miedo Yo estoy esperando El día que mueras al aire Suba el radio Claro Es un Carmen barbierazo Acá, paf Que te caigas ahí ¿Se acuerda cuando salió de mayor Carmen? Claro, sí Traemos a alguien Que le haga RCP en vivo En el programa de ella En Movete Yo lo vi en Movete En vivo En primer plano Además, que mala suerte Aparte corrió las copas Todo antes de caerse Fue Ah, bueno, sí Porque Carmen es muy Te prepara todo Carmen es directora A ver, no va a caer encima De la copa Además, te desmayás Y caes sobre una punta De una mesa y todo Claro, te matás Bueno, vos dejás de fumar Porque es en serio No sé si vamos a Bajar el tiempo Bueno, escúchame Luis Piñeiro El periodista Que es compañero Acá de la casa Que trabaja en el programa De Pampita Va a ser papá Ah Va a ser papá Luis Piñeiro Yo sabía que no aparezca Luis Piñeiro va a ser papá Dijeron Ahí está ¿Qué es la cara ahí? No está tan contento Sí, pobre Ahí le dieron la noticia No Pobre Esa es su pareja Su señora Y anunciaron que Hace más o menos Entre cinco y seis meses Que están embarazados Qué grande Así que esto fue Mira cómo festejan Seis meses Bastante lo ocultaron Sí señor Y esto fue Hay seis meses Mirá vos Divino Me pensé divino Sí, tenés que esperar Tres meses Pero después tres meses más Bueno Bueno, pero No quisieron decir nada Y esto yo Debo decir Esto fue una primicia De Pablo Layus Así que Chapó para Pablo Layus Que lo descubrió Me encanta Primerizo por lo que veo Sí Mirá que linda mezcla Este video habla muy bien De Luis Porque mirá Tiene compañeros De distintos lugares Por los que pasó Mirá Está Listorti Está Bray Está Marcela Coronel ¿Ves lo que te digo? Él laburó en intrusos Él laburó en ideas Ahora está laburando en Telefe Claramente es un tipo Que se hace querer Se nota en ese círculo Qué bueno, ¿no? Haberlo guardado seis meses Porque es una noticia tan linda Tan linda Tan linda Que te mordés la lengua Acá que te preguntan Sí, ya llega un momento Ya no lo puedo ocultar Ya no puedo Bueno, lo pasa Obviamente Pero, ¿viste? Es una sensación De que es una noticia tan linda Que lo querés decir a todo el mundo Hay que esperar Bueno, por algo habrá tomado Sus recaudos Una cosa que esperes tres meses Y otra cosa que esperes seis Bueno, por ahí No ha tenido varias experiencias buenas Se ha esperado un poquito más Bien, felicitaciones a Luis Que yo le tengo cariño personal Así que ¿Tiene algo que ver con el director Y con el piloto Piñeiro o no? No Nada No, 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 no No, preguntaba No, no, no No que sepamos No que sepamos No que sepamos Sí, yo nunca tuve referencia de eso Pero posiblemente por ahí Pueden llegar a ser parientes lejanos No sé, no preguntaba nada más Bueno, muy bien Por ejemplo, ¿ustedes no tienen nada que ver Con los viejos prensas? No, no Sí, yo soy mi ¿Familia de los viejos prensas? No, mi familia, claro Papel prensa es de mi familia Papel prensa es su padre Y prensa amarilla era mi abuela ¿Qué sos? ¿Qué sos de Edu Prensa? Que era china ¿Eh? De Edu Prensa ¿Hay un oso en el teléfono? Eduardo es mi compañero de radio Que además le quiero mandar un beso Porque el otro día está Anda con la moto Se lo llevó por delante de un coche No se mató de pedo Está internado Le tiene que poner una cosa en la cadera Y en el fémur Hay que tener cuidado Viste que George Clooney pasó lo mismo ¿Ah sí? Ayer En Italia En Roma En esas scooters Se lo llevaron puesto La rodilla Me parece que la tiene en la nuca Este no se mató de pura casualidad Está muy graciosa Laura Algo pasó este fin de semana Laura Está muy graciosa Nada No pasó nada No es por eso Quizás por eso Está canalizando por algún lado Algo hizo que el humor de Laura En la vida hay que poner todo humor Bueno quizás está más ácida Y por eso causa gracia Algo pasará Chicas Por culpa de ustedes Usé la crema de enjuague Robby Durante muchos años Dicen Las amo ¿Qué pasó? ¿Cómo tiene el pelo? Se le cayó el pelo No sabemos ¿El pelo bien? No sabemos ¿Cómo tiene el pelo? ¿El pelo? No Pero mirá Ahí está la propaganda ¿La viste Juan? ¿La viste? Ahí está Ahí está la propaganda Con la crema de enjuague Que existe todavía ¿no? Sí Podrían mandar ¿no? Yo no sé si el shampoo No existe la laca Como dicen Ah Ah El spray Y si la sigo de los 5 años Cuando veía su programa Les mando todo mi cariño Es Florencia de San Miguel De Tucumán ¿Eh? Mirándolo También es Tucumán Tucumanos divinos Hola Trishis y Pato y Fede El programa es lo más Gracias por la compañía Paula de Chaco Me encanta La variedad de lugares Qué lindo Estefanía Era la que las quería abrazar Quiere que sepa Le mande un beso Y hay alguien que pide Hace mucho que no hacemos esto Así que voy a cumplir Porque me gusta el nombre Piden La canción Suscito buscala Con el nombre Selene Es mi nombre Es mi nombre Buscuro varón Buscuro varón Es que Ahí está Parado Ahora van a pedir todos ¿No? Ahora van a pedir todos Nuestro es exclusivo Es como raro el nombre Selene Entonces Quedó bien A mí me llamó la atención Aparte hacía mucho No lo pedían Me dio ganas Me pareció muy bien Hola Buen martes Saludos a las trisizas Desde Río Cuarto Manden un beso a mi hija Juli Desde Portugal Nos están mirando Primero Juli Juli Un beso a Río Cuarto Un beso muy grande A las trisizas Hace muchos años Me encanta verlas Vengan a Portugal Por favor No, no, lindo Portugal Un lindo país Y ahora acá es verano Está Lisboa, sí No, me imagino Vos fuiste a Portugal Ah, lo que son las playas de Portugal La gente portuguesa Lo que pasa es que uno cuando dice Bueno, voy ¿A dónde? Me voy a Europa, ¿no? Hago Roma París Y Madrid Madrid Y Londres por ahí nomás Porque sale más caro Porque es más al norte Y nadie llega a Lisboa Portugal es un país espectacular Y los portugueses son lo más Y no sabes lo que comes Y el clima Es uno de los climas Más benévolos de Europa Porque no hace tanto frío en invierno Y en verano tiene unas playas Y un calor Y un sol Agarrate, Catalana La virgencita de Fátima Está Fátima ahí A una hora y media de Lisboa Hay placas Y hay acantilados también, ¿no? Hay una zona con acantilados Tenés el lugar más ¿Cómo es que dice la palabra? Bueno, ahora estoy en otro mundo Pero donde está el faro Que es un setentrional No sé cómo se llama ese lugar Que es el más Muchos de los ingleses Cuando mi hija vivía en Newcastle Que Newcastle, ¿viste? Al lado de Escocia Claro En Edimburgo Todos los ingleses en el verano Hacen faro El lugar es el faro Y tienen los low cost Que hacen faro Newcastle Y vos decís faro Bueno, el año Hace tres años Paulín Dice, me voy al faro ¿Al faro de dónde? ¿El faro de dónde? ¿Viste? En Ushuaia El faro El mar del plata Y recontra Algarve Tremendo programa Dicen gente en San Isidro Que está esperando A los descontrolados Por la cocina ¿Son ustedes? Los descontrolados Por la cocina Con Toribio Montes de Oca A la cabeza Son una especie De islandeses De la cocina Los rubios raros Del mundial Bueno Como los Petersen Pero rubios Sí, van a ser Los Montes Conocen ¿Tienen un facundo Montes de Oca En la familia Toribio o no? ¿Eh? Facundo Un facundo De mi edad De 48, 49 ¿No? ¿Qué estás averiguando? Porque hizo la colimba Conmigo Facundo Montes de Oca No lo vi nunca más ¿Cómo hizo la colimba? Me parece que los Montes de Oca Son como los Fernández Son grandes Sí, hay muchos La colonia grande Era así Mega cheto El mío también Facu ¿Qué dice los Fernández, no? No, Montes de Oca Me suenan estos Ahí piden los San Isidro Rolones Un paquetérrimos Paquetérrimos Y que podían ser Bueno Van a hacer Gnocchi de ricotta Con salsa de calabaza Está aclarado Que vamos a estar comiendo Con Miriam Lanzoni Y ya están por acá Dando vueltas Los muchachos Del musical Mawo ¿Lo digo bien? Mawo Un amigo espacial Están con unos trajes Increíbles Que digo, eh Vamos a estar viéndolos Miriam Lanzoni Miriam Lanzoni Recordemos que nosotros Acá dijimos primero Que iba a ser mamá No que estaba embarazada Que iba a ser mamá ¿Y ya está confirmado? ¿Sí? ¿Adoptó? Está en eso Está en eso Ah, le vamos a preguntar Pregúntele Pregúntele Escúcheme Les hago una pregunta a ustedes Ustedes tienen Alguna de ustedes en su casa El disco Terremoto Sí ¿Lo tenés? Bueno, mi amor Dámelo Porque hay uno acá En Mercado Libre Que lo está vendiendo 500 pesos No, como una disodorante 500 pesos Porque es vintage Desde España Saludos Un beso fuerte Me gusta verlos ¿Qué más? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es de España? ¿Dónde? ¿Madrid? ¿De dónde? ¿Qué lindo? ¿Qué lindo lugar? España también Otros están con calor Con 32 grados están en Madrid Besos de chispa A los chicos de San Isidro Y ahí, bueno Alguien me pregunta ¿De dónde es el rosario que tenés? ¿Este? ¿De dónde es este rosario? Este rosario me lo hizo Mi hija Jenny Mirá Es el rosario de los Está hecho Está hecho por ella Mirá Ella me lo regaló hace 3 años Y es el rosario que se reza De la Virgen de los Dolores Tenés los 7 dolores Con los 7 Dios te salves Mirá A alguien le habrá llamado Muy particularmente la atención Es muy lindo Porque en la punta Tiene la Virgen Y no como siempre Que se tiene la cruz Claro Sí, se tiene la Virgen Que es una medallita Que ella Yo se la había regalado Para la comunión Y ella Ella me lo hizo Y lo voy a tener Hasta cuando Nada ¿La tenés ahí? ¿La tenés ahí? ¿La tiene ahí? Bien Gracias a la gente que pregunta Que está Mandando saludos Siempre a pleno No vamos a ir a una pequeña pausa Fer, ¿le quedó algo? No, no, no No me quedó nada Mañana va a comer rico Mañana qué? Va a comer Mañana, mirá Bueno Me voy a ir ahora a la pausa Pero antes Tengo ganas de invitar las chicas A que vean un video De algo que pasó La semana que ustedes No estuvieron viniendo Recibimos nosotros aquí Un grupo de familiares De chicos que sufren AME AME es Esperá que quiero Ser claro con esto Es la Se llama así ¿La asociación? La asociación No, es atrofia muscular espinal Atrofia muscular espinal Es una enfermedad Que últimamente Distintos chicos tienen Y que están peleando Para que se puedan anotar Para que los médicos Puedan recetar Un medicamento Que se llama Spin Raza Ahí está Spin Raza Que es muy caro Que colabora mucho Para que quienes sufren Esta enfermedad Puedan vivir lo mejor posible Es una enfermedad Que lamentablemente No tiene cura Que degenera muy rápido Que se sufre mucho Y que con este medicamento Se puede vivir mejor Chicos que lo han logrado tener Les cambia totalmente La calidad de vida Entonces Están haciendo una compañía Con esto Nosotros lo estuvimos aquí Contando sobre eso Para que el gobierno Tome conciencia Y se pueda Llevar adelante Esta situación Así que Vamos a ver un video Explicativo ahora Nosotros nos hemos sumado A la campaña Y queríamos seguir colaborando Con esto Nos vamos a la pausa Entonces Se llama Atrofia muscular espinal Y decimos Nosotros nos sumamos Para que el Spin Raza Ya A nosotros nos gustaría Que por favor Nos ayuden A conseguir Este medicamento Que se llama Spin Raza Le pedimos al gobierno Que por favor Autorice La medicación Para todos los niños Para el Faustino Y para el Benito Y para todos los niños Que tengan AME En la Argentina El medicamento Que necesitamos Para nuestros compañeros Se llama Spin Raza Los chicos Como Benito Y Faustino Con Spin Raza Podrían mejorar Su calidad de vida Aunque muchas cosas No puede hacer Como yo Por ejemplo Correr Como yo puedo Pero él puede Hacer algo Como para correr Él puede usar la silla Tratar de atrapar Eso Me encanta Compartir con él A todas las personas Que tienen el poder De decidir Les pido por favor Que aprueben El medicamento Spin Raza Pedimos que por favor Aprueben La medicación De Spin Raza Acá en Argentina Pues todos mis amigos Mis familiares Han estado luchando Para que la aprueben Y eso sería muy bueno Porque así no lo empeoraríamos Y así podríamos Tener una vida De mejor todo ¡Suscríbete!